La presentación tiene por tema, mecanismo de comunicación con dispositivos mediante protocolo SNMP de los sistemas SCADA del CEDIN, del autor Adrián Carmona Hernández. En la actualidad, la complejidad de los procesos industriales es creciente y es cada vez más difícil tener una adecuada monitorización y control sobre ello. En solución a este problema surgen los SCADA, acrónimo en español de sistemas de control, supervisión y adquisición de datos. Estos han logrado aumentar la productividad de las empresas ya que le brindan un alto volumen de información referente a los dispositivos de las instalaciones donde se encuentran desplegados. Automatizan procesos complejos y costosos con soluciones eficientes. Actualmente, el Centro de Informática Industrial de la Universidad de la Ciencia Informática trabaja en el desarrollo de sistemas SCADA para empresas nacionales y para la exportación. Estos han sido solicitados por las siguientes empresas nacionales. Empresas de Telecomunicaciones de Cuba, Centro de Inmunología Molecular, Radio Cuba, Instituto Nacional de Meteorología. Dentro de las tecnologías que poseen para la producción, estas instituciones cuentan con una numerosa cantidad de dispositivos que se comunican mediante algún protocolo de comunicación de redes, tales como Modbu en sus variantes, ANSI, RTU, TCPIP, BACnet, Ethernet, UP1LCD y SNMP, protocolo simple de administración de redes. La función fundamental del protocolo de SNMP es la administración de redes y por esta causa es altamente utilizado en los dispositivos que conforman las redes de área local. Entre los dispositivos que se comunican mediante este protocolo, en estas instalaciones están los sistemas de respaldo energético, sistemas de climatización, sistemas de alimentación interrumpida, de electricidad, onduladores y otros. Estas entidades no cuentan con herramientas para el monitoreo del conjunto de dispositivos antes presentados. Por otro lado, la comunicación del SCADA con los dispositivos se realiza mediante manejadores, los cuales son componentes de software que constituyen el mecanismo para el intercambio de información entre ellos. Conocido esto, se concluye que el SCADA no cuenta con un mecanismo para el intercambio de información con los dispositivos que se comuniquen mediante el protocolo de SNMP en estas entidades, constituyendo esto la situación problemática y la fuente del problema a resolver, el cual es cómo proporcionar a las soluciones SCADA del CEDIN acceso a la información de los dispositivos que se comunican mediante el protocolo de SNMP. El objeto de estudio es el proceso de adquisición de datos en sistemas SCADA y el objetivo general es desarrollar un manejador que permita la comunicación con los dispositivos que se comunican mediante el protocolo de SNMP. Tras una investigación sobre los sistemas que utilizan el protocolo de SNMP para la monitorización y control, se pueden mencionar los sistemas SCADA, WinCC, Intouch, Pemex, los cuales utilizan el protocolo para la supervisión de la red distribuida de la SCADA y la supervisión de los dispositivos. En otras ramas encontramos los sistemas de monitorización de red como HP OpenView, CACTIC, OpenNMS, que lo utilizan para medición de los parámetros estadísticos de la red, supervisión del estado de los dispositivos y servicios de la red. La arquitectura de una red administrada por el protocolo de SNMP está conformada por los recursos administrados, los cuales son los nodos de la red que posee un agente de SNMP. Los agentes de SNMP son componentes de software encargados de responder a las peticiones de la entidad administradora y de informar de situaciones anómalas en el dispositivo en el cual se encuentran alojados. Para esto utilizan la base de información administrativa que contiene una estructura de Apple, la información administrativa del dispositivo. Y la estación administradora, la cual es la encargada de supervisar y controlar a los recursos administrados mediante la solicitud de información a los agentes. Las herramientas y tecnologías para el desarrollo del sistema fueron las siguientes. Lenguaje de programación, C++, entorno de desarrollo integrado, Eclipse, metodología de desarrollo de software, ROOP, herramientas de modelado y software paradigm. Y ya adentrándonos en el funcionamiento del sistema, tenemos que sus funcionalidades fundamentales son las siguientes. Configuración de dispositivos, redes y manejadores, evaluación de la comunicación y calidad de los datos, notificación de errores, validación de las direcciones admisibles, estampado de tiempo, funciones de lectura y escritura, captura y notificación de alarma. La arquitectura de los manejadores es basada en capas, específicamente en tres, las cuales se enumeran a continuación. Capa de transporte, la encargada de la transmisión del flujo de datos a través del medio físico. Capa de protocolo, encalcula la construcción e interpretación de los mensajes necesarios para la comunicación, utilizando la capa de transporte para enviar y recibir los mensajes. Y finalmente, encontramos la capa de driver, la cual es encargada de traducir en términos de llamada a la capa de protocolo, las peticiones hechas mediante la interfaz genérica, la cual es la interfaz de entrada-salida común para todos los manejadores del SCABA. Como parte significativa de los resultados obtenidos en el desarrollo del sistema, se encuentran que el protocolo fue desarrollado, especificaciones certificadas a nivel internacional, permite la comunicación con cualquier dispositivo que se comunique mediante SNMP en las versiones 1 y 2. El manejador facilita el trabajo a los operadores, ya que elimina recorrido de largas distancias o medianas distancias, registro manual de información, fallas de apreciación, evita roturas en dispositivos de altos costos y permite evitar accidentes laborales. Del trabajo se concluye que el resultado final fue un manejador para el desarrollo para el protocolo de SNMP, el cual permite el intercambio de información entre el SCABA y los dispositivos que se comunican mediante SNMP. El proceso de desarrollo fue llevado a las concepciones de la metodología RUB. Esto proporcionó una adecuada organización y calidad de los artefactos. Se desarrolló una serie de pruebas que permitieron comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales y garantizar la calidad del producto. El producto fue desarrollado tras realizar una investigación del protocolo y de los principales softwares internacionales que lo utilizan para el monitoreo y control. Y finalmente, el desarrollo del manejador fue bajo herramientas y tecnologías libres.